escorpio qué onda cómo estás escorpio predicciones para el año 2024 para tus energías vale vamos a ver qué es lo que va a estar viniendo para ti escorpio pero por favor acuérdate que voy a estar subiendo mes por mes vale tus energías y tus respuestas que te van a hacer falta para ti vale vámonos escorpio wow ya se siente aquí una vibra tremendísima vámonos enero vale febrero marzo ok abrir vaya mayo junio voy a hacer un poquito de espacio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre escorpio el resumen vale disciplina obediencia cambios destinales pero maravillosos si pueden ser chocantes en algún momento en tu vida en el año 2024 pero qué haríamos nosotros si no tuviésemos momentos chocantes porque justamente de esos aprendemos crecemos y avanzamos un año va a ser tremendo para ti pero acuérdate siempre 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 muy favorable entonces ya nos damos la onda en el mes de enero veo un escorpio reflectivo un escorpio posiblemente trayendo temas con la energía masculina vale con su papá con su abuelo o lo que son sus creencias sus virtudes poniendo algunas cosas sin dudas nada malo es un mes para reflexionar después levantarte como el ave fénix como buen escorpio que eres y abrazar la vida a celebrar la vida a festejar la vida vale aunque tengamos una situación un poquito turbia pero te vas a recuperar en los primeros tres días lo más tardar en tres semanas y va a estar en la mera onda aquí tenemos algo muy chistoso el virgo quiere platicar con escorpio vale reflexión avances sabiduría propósitos nuevos siempre y cuando lo hagas con calma y con mucha inteligencia vale en el mes de febrero nos ocupamos por lo que es el dinero la economía las cosas financieras compras ventas no qué es lo que me puedo costear lo que no hay una libertad económica una mejora económica pero a través de diálogos a través no de esfuerzos que sino de apoyos y sobre todo de abundancia nada más decirte el mes de febrero sácate las preocupaciones económicas aquí llega un ingreso de la manera que sea ok en el mes de marzo tenemos algunos no saben todavía lo que es el amor cómo amar regresa no regresa algunas dudas algunos miedos reflexionándose en tu vida en el amor pero aquí llega o una propuesta o alguien recuperando el amor hacia ti o tú recuperándote tras un tiempo de sufrimiento en el amor vas a sortar la melena vas a sortar las cadenas las ataduras los dolores todo lo que sea relacionado con la área emocional sentimental amorosa y vas a estar bien aunque a veces como que no tan seguro pero no pasa nada porque lo que tenga que salir a la luz ahí lo vamos a estar viendo en el mes de marzo ok en el mes de abril tenemos el hogar familia hijos padres no tu propia casa y tu hogar aquí puede ser que estés un poquito indeciso lo que vayas a estar hacer si pintar sin mudarte si abrirte la espiritualidad unas dudas en el tema del hogar pero no pasa nada porque aquí llega la intuición llega la sabiduría llega el reconocimiento y llega también un enfrentamiento para luego seguir otra vez en la mera onda padrísimo en el mes de mayo tengo a un escorpio decidido avanzando prosperando y sobre todo con muchas ideas con muchos planes con muchos proyectos con muchas ganas de cooperar o alguien viene a por ti para que coopere en algo vale si tú sientes un miedo un vacío una incertidumbre a reflexionar a pensar a cubrir y adelante vale no te pares aunque te pongan un hincapié no te pares aunque pienses que es no que no están bueno haz una balanza y ahí vas a encontrar la respuesta pero vamos a estar observando ok en junio en el tema de salud en el tema de embarazos en el tema de enfermedades en el tema de cuidados internos y externos vale vas a tomar la decisión oír o no ir al médico personas con enfermedades crónicas agudas avanzadas sigan las medicaciones del médico siempre lo digo vale pero la salud va a estar no mejorando que si no vas a salir de todos estos problemas por ayuda familiar por ayuda de médicos por ayuda de terapeutas por ayuda de tarot por lo que sea y por ti mismo pero la salud a pesar de lo que pueda estar viniendo nada grave excepto repito las personas que ya están en un tratamiento médico vale entonces en el mes de julio tenemos un escorpio libre fascinante seductor uno un escorpio que se relaciona con los demás con el mundo externo con los amigos con el carnicero con los que vengan los taquitos no con todo lo que sea expresarse un un escorpio lleno de amor felicidad luz no o sea que vas a estar pero vamos en la mera onda de sacarte todos esos pinches traumas que puedes tener o has tenido o vayas a poder tener ok en el mes de agosto si dejamos las crisis atrás si dejamos los encierros atrás si dejamos los traumas atrás si dejamos cosas atrás porque ya confías en ti vas a estar revisando y a la misma vez como que reformando te de nuevo muy decidido muy próspero tienes un potencial tremendo aprovecharlos sobre todo el año entero pero sobre todo en el mes de agosto septiembre empoderados estudios formaciones viaje lo nuevo lo que quieras lo que no lo que guste lo que no vas a estar en la mera energía en decir yo soy el chingón yo soy la chingona changos me voy porque quiero y puedo y lo hago sin duda hazlo vale cierras un ciclo tremendo a tu favor vale y comienzas pasos plenamente a tu satisfacción en el mes de octubre vale tenemos prosperidad laboral proyectos que se concreta 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 no los embarazos los partos todo lo que sea influencia positiva ya va a llegar hacia ti estabilidad laboral vale y sobre todo personal porque la decisión siempre 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 va a ser a tu favor la que vayas a estar tomando en el mes de noviembre tenemos la mamá la energía femenina tenemos el sentir la intuición la espiritualidad no en estar empoderado empoderado te vemos más iluminado te vemos como que a veces un poquito repartado un poquito querer sacar tu 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 lado de escorpio negativo pero lo vas a estar controlando manejando padrísimo va a haber artibajas por supuesto que sí pero nada que yo diga grave 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 pues no ok entonces también vamos a estar viendo en el mes de noviembre cara al futuro vale como te proyectas como están tus amigos que quieres hacer el año dos mil veinticinco como estás en la actualidad todo ese tema muy presente en diciembre tenemos un escorpio mágico un escorpio aterrizado un escorpio que sabe llevar cargas aunque a veces está muy cargado vale un escorpio que cierra un ciclo sobre todo mental con traición con engaños con todo lo que sea tóxico y se da la dicha en aumentar su potencial su libertad y sobre todo dejar atrás el duelo dejar atrás los dragones dejar atrás los conflictos internos las moralidades y las elecciones van a ser mucho más conscientes que año más tremendo escorpio te dejo un gran abrazo un gran beso desea te lo mejor para ti para nadie más y yo te deseo que tome siempre la dirección correcta el sendero de dios un abrazo y nos vemos escorpio bye